Hola, ¿cómo están? Estamos junto a Gaby Garton, ella es futbolista, es socióloga, estadounidense-argentina, juega en Australia, actualmente en el equipo en el Victory, ya nos va a contar un poquito más, y con 13 horas de diferencia se presta para brindarnos esta nota. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, un gusto hablar con vos un poco, Agus. Costó encontrar un horario que no va bien en las dos, pero bueno, más del bebé a veces se complica más, pero lo logramos, así que... Bien, ¿y tenés un día típico día ya? ¿Día de rutina, entrenamiento, de partido? Hoy es sábado, así que tengo la mañana libre, bueno, más o menos libre, estaba a cargo del bebé, hasta recién, y a la tarde tengo partido, así que en 45 minutos más o menos me tengo que ir. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tenemos 45 minutos o menos también para abordar el tema de esta entrevista, que en realidad la idea era reunirnos para charlar un poco sobre el post, ¿no? Sobre todo lo que sucedió con la decisión de FIFA, la sanción que se hizo pública, la no sanción también podríamos decir a Diego Guachi, entrenador, actualmente coordinador de fútbol femenino en Defensa y Justicia, y la idea es un poco hablar de todo el proceso, de los manejos, o al menos para ese lado quiero encararlo, que son temas que con todo lo que sucedía, con la denuncia y con la gravedad de los hechos, un poco se dejaron de lado. Entonces está bueno que vos también puedas contar, ¿no? Un poco tu punto de vista, tu perspectiva, pero también para aclarar estos detalles que anduvieron ahí dando vueltas. Arranco por lo básico, y es consultarte si te sorprendió la decisión una vez que se hizo pública. Sí, la verdad que sí me sorprendió. Bueno, varios puntos en realidad, porque si la lees, es como que la comité de ética que hizo la investigación sobre Guachi, como que recomendó que sí lo sancionaran, y después la sala adjudicatoria decidió que no, que no había suficientes pruebas para poder hacerlo. Pero bueno, después también, leyendo la decisión, ves que hay cinco jugadoras dando testimonio, es como que te quedas un poco pensando, bueno, entonces, ¿cuántos testimonios se necesita para lograr que sea evidencia suficiente en contra de un DT acusado de abuso y de acoso? O sea, bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, el hecho de que se nombraron con iniciales a jugadoras como identificadas por el DT en su propio testimonio, a lo último, en la parte cuando se escribe, cuando él se defiende, se nombra, identifica a cuatro de las cinco, bueno, a quienes él parece que son las que lo denunciaron, porque en realidad, hablando con FIFRO, ellos hicieron todo lo posible para proteger la identidad de las denunciantes, pero sin embargo, FIFRO eligió publicar las iniciales de las jugadoras nombradas por Wachi en su testimonio, que es un poco porque también decido hablar con vos, porque yo estoy ahí nombrada, básicamente, de una forma muy identificable, como él diciendo que yo soy jugadora una, que yo tampoco, no lo confirmo ni lo niego tampoco, pero es es un poco, bueno, un poco increíble, igual que FIFA no entiende la importancia de proteger la identidad de jugadoras que deciden salir a hablar, jugadoras y jugadores, porque también en un futuro, si llega a haber casos de jugadores masculinos también, que creo que está pasando ahora un caso en Gabón, en África, o sea, que si no entienden la importancia de proteger la identidad, es como que hace que sea aún más difícil que jugadores se animan a hablar de estas cosas, o sea, creo que es, ya es muy difícil hacer que deportistas pasando por situaciones de abuso y acoso que salgan a poder denunciar a alguien que los abusó, es como que estás agregando otro nivel de dificultad y otro obstáculo más para que en el futuro también otros se animen a hablar. Hay muchísimos puntos en el medio que te quiero preguntar, por un lado todo el proceso de revictimización, por otro lado por qué no se las cuidó, por otro lado los tiempos también, pero para recapitular un poco y explicar quizás la base de esto, cuando vos decís que se dan a conocer, digamos, que no se mantienen en el anonimato total, como imagino que no les habían prometido en primera instancia, nos referimos a que en este documento de 40 hojas en inglés donde se publica la decisión, donde se publican los argumentos, donde se establece que no es inocente, no están diciendo que es inocente, pero las pruebas no son suficientes para demostrar lo culpable y acusarlo de hacerlo pagar la multa o sancionarlo deportivamente, todo lo que se estaba solicitando. A ese documento nos referimos, ahí es, en todo el proceso igualmente es como que no se las cuidó, pero mucho menos en la instancia final, y recién Gaby decía lo de FIFPRO, porque la denuncia se hizo a través, o sea, colectivamente se hizo a través de FIFPRO, que es un organismo internacional, es como un sindicato de jugadores y jugadoras, que debe defenderlas, defender sus derechos y todo lo que eso implica. Ahora, justamente en este documento, como conclusión final, cuando uno lo lee y ve los argumentos, y ve las pruebas, y ve declaraciones, porque están ahí puestas también, no se lo termina de, como bien decías, no se lo termina de declarar inocente, pero tampoco lo suficiente para culpable. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿con qué vara está midiendo la FIFA el sufrimiento? ¿Con qué perspectiva, si es que hay, analizó este caso? Totalmente. Yo creo que hasta ahora los casos que han trabajado fueron bastante, digamos, blanco y negro. O sea, el caso de las jugadoras en Afganistán, que fueron violadas por el presidente de la federación, en Haití también, jugadoras que también fueron violadas por dirigentes, por no sé, unos cuantos, fue toda una serie de dirigentes, igual que fueron también sancionados ahí en el caso de Haití. Y ahora, en este caso... Perdón, en el caso de Afganistán, a tal punto que FIFPRO tuvo que intervenir para poder sacar a las jugadoras del país. Sí, totalmente. Bueno, sí, otra cuestión. O sea, otra vez que FIFA se manejó mal, o sea, no entendió también lo que implicaba también para esas jugadoras, que realmente estaban arriesgando sus vidas a denunciar a una persona súper poderosa en el país, en que en realidad, como organismo internacional y como también el organismo que recibe estas denuncias, para mí es como que ellos se tienen que encargar del bienestar y de la seguridad de las que sí deciden hablar. Pero bueno, sí, es como que en este caso, en los ojos de la FIFA, creo que no sé si vieron que era igual de grave, digamos, los hechos. Pero a mi entender, los que tienen el poder de decisión en este caso, en la sala adjudicatoria, tampoco son personas que tienen formación en cuestiones de violencia de género, de abuso y acoso, y que no entienden que hay también un rango de hechos que constituyen acoso y abuso. Pero como que no hay necesariamente, si bien una violación no es lo mismo que pasó a una de las jugadoras que declaró que recibió mensajes de ende sexual del DT, como que si bien no es violación, tampoco significa que no merece ser sancionado, digamos, que no también tenga efectos traumáticos para la víctima, la persona que sufre de eso. Así que me parece que ya el hecho, la forma en que se hace todo el proceso, no está bien pensado y no está preparado para recibir casos de abuso y acoso. Para mí el proceso de la administración a través del comité de ética, también el uso de la sala adjudicatoria, esto está más preparado para recibir casos comunes que ves en cuanto al dopaje, a cuestiones de falta de pagos por los clubes, los arreglos de los partidos, esas cuestiones de corrupción, por ahí está más armado para pensar... Es un área capacitada para atender estas temáticas, y no debería tampoco serlo, o sea, debería el área que tiene que encargarse de esto, debería tener gente capacitada con perspectiva de género. Vos recién lo mencionabas, en la sala adjudicatoria fueron tres hombres que estuvieron a cargo de tomar esta decisión, y en ningún momento al parecer FIFA evaluó que quizás la paridad de género, en un caso tan particular, en un área tan particular, que debe tomar estas decisiones, es fundamental. Totalmente, yo creo que... Y más pensando que no eran señores capacitados en estas cuestiones tampoco, no entienden... Hablando con la gente de FIFPro, también cuando vieron que habían publicado las iniciales de las jugadoras, pensaron que había sido un error, porque claro, hasta ahora era como que... Parece que FIFA se había mandado unas cuantas cosas, y decían, bueno, de última lo hicieron por error, y cuando se comunicaron con ellos, dijeron que no, que fue a propósito que habían dejado las iniciales de las jugadoras, tanto que habían intentado dejar de lado hasta cosas identificadas, porque también por ahí publicás las iniciales, pero no podés nada que las pueda identificar a las jugadoras, pero por ejemplo ponen la jugadora a uno, con iniciales GG, que está casada con un hombre, que jugó con él en el 2014, que sufrió una lesión en ese momento, que después se fue al Wire Kiss en 2015, estuvo en la selección, a ver, o sea, hay otra GG que cumple con todas esas cosas, es como que, bueno, o sea, si bien te digo que no estoy confirmando lo que él dice, es como que también me identifica a mí y me pone en ese lugar, y así para algunas de las otras también, o sea, hay una cuestión de mantener el anonimato, que es tan fundamental en estos casos, como que no entienden por qué, por qué es una cuestión tan sensible, o sea, tampoco cuando se dio la decisión, no avisaron a las jugadoras de antemano, porque en realidad no consideran a las jugadoras como parte del proceso, o sea, si vos denunciás, los únicos implicados en el proceso son FIFA y el denunciado, o sea, es una cosa que no se entiende, o sea, claramente las víctimas o sobrevivientes de abuso tienen un interés también en el proceso, o sea, si llegan a una decisión después, las jugadoras no tienen poder de poder cuestionar esa decisión o tratar de apelar y seguir con otro procedimiento, es como que queda en FIFA decidirse, o sea, están dependientes, estamos dependientes de, en realidad, del comité de la ética para ver si ellos deciden apelar o seguir, al menos que, bueno, que salgan otras jugadoras también a denunciar y vemos si llegamos a la vara de la FIFA, que tampoco sabemos dónde queda. Pero bueno, ahí está de vuelta, hubo cinco testimonios, recordemos que de estas cinco personas había varias de ellas que eran adolescentes en el momento de los hechos, más un llamado a un entrenador, un llamado, digamos, que no sé si es considerado una declaración indirecta, de vuelta, qué tiene que pasar, o cuántas tienen que ser, o qué tan grave tiene que ser el hecho para que finalmente sea declarado culpable de todos estos cargos. Ahora, obviamente, insistimos con esto, hubo falta de capacitación, falta de perspectiva, eso está clarísimo. Pero también se entiende por todo el proceso, al menos por los tiempos, que hay una sensación de que se lo cuidó, se lo cuidó a él constantemente, y ese cuidado claramente, no protegerlas a ustedes, exponerlas o no brindarle herramientas, ustedes no tuvieron esa misma protección, ese mismo cuidado. ¿Puede llegar a ser porque justamente es entrenador FIFA? ¿Puede ser porque, en este caso, son cinco personas acusándolo a él? ¿Por qué motivo hubo más cuidado con Diego Huachi? No, la verdad que no sé bien, sino capaz que FIFA se está tratando también de cubrirse un poco, porque además la investigación preliminar se empezó en febrero del 2020, o sea, y recién en noviembre del 2020 creo que contactaron a AFA, a Huachi, lo avisaron en abril del 2021, cuando fue cuando empezaron la investigación formal, pero entre ese tiempo lo nombraron en, creo que fue en, a ver en qué fecha fue, en abril lo avisaron, y entre ese tiempo FIFA lo nombra como experto técnico en enero del 2021, ya cuando hay una investigación en camino, lo nombra como experto técnico y mentor, como representando a su organismo, es como una cosa que no se entiende, y aparte, ¿por qué no fue apartado de su cargo, estando a cargo de menores, sabiendo que estaba bajo investigación? Es como un procedimiento que generalmente se da en casos así, se pasó lo mismo con todo lo que le hicieron denuncias de antemano, en el caso de Afganistán y de Haití, hubo suspensiones de los que estaban denunciados durante la investigación, para proteger a las víctimas, y también para que ellos no pudieran interferir en la investigación. Ahora, primero, si esto empezó en febrero de 2020, ¿por qué motivó, o al menos, qué es lo que dice la FIFA, o si es que a ustedes, más allá de que no les dieron muchas respuestas, les hicieron llegar a una explicación de por qué recién en 2021 se llevó adelante toda la investigación formal? Digo, pasó un año y meses. No sé si FIFA recibió una respuesta sobre eso, en realidad no queda claro tampoco de qué constituyó la investigación que se hizo. Hay una falta de transparencia total, en este caso y en otros también, no sé bien con quiénes hablan, cómo investigan para poder confirmar o negar los hechos. Al parecer solamente depende de las declaraciones de las jugadoras, y no hicieron como mucho trabajo, al parecer, para confirmar o negar lo que dijeron las jugadoras. Si dependés de testigos que trae el que se defiende, y claro, el hecho de que una jugadora no fue abusada por un DT no significa que otras tampoco fue abusada. Es como, en los casos que se ve también en Estados Unidos, hubo en el último año como seis DT's que fueron sacados de sus puestos por acusaciones o denuncias de abuso y acoso de diferentes tipos. No todo fue abuso sexual, hay varios que fueron por abuso verbal, abuso racial, pero en todos esos casos, durante la investigación, sacaron a los DT's de sus puestos para poder realizar la investigación. En el caso de él, al menos en todo ese tiempo, por lo que se pudo ver, me acuerdo que era una época de pandemia, hubo charlas, hubo capacitaciones, hubo un montón de cursos brindados por él, en el medio, como decías, llamado mentor, con todo lo que esa palabra significa. No hay demasiados mentores de fútbol femenino en el mundo, según la FIFA. No, es bastante problemático. Aparte, como institución, según también lo que dice la decisión, se dice que en enero del 2020 se acercó, bueno, en febrero del 2020 se acercó la jugadora 1 a un empleado de la FIFA para contarle sobre esta persona y este empleado como que le urge que ella siga con una denuncia y así empiezan una investigación formal. Pero según FIFPro, decían que la FIFA estaba pidiendo que esa jugadora después inicie todos los contactos con la jugadora que ella sabía que habían sido abusadas por él, como pidiendo a la jugadora, poniendo toda la presión en la jugadora para hacer la investigación, en realidad. En vez de hacer el trabajo ellos mismos, están completamente incapacitadas en este tema, claramente. Y como institución, si vos tenés a alguien que está usando tu... que te representa como instructor FIFA, es como que a recibir una denuncia así o al escuchar algo de esa manera, me parece que como institución a vos te pone la... Vos ya teniendo esa información, es tu responsabilidad asegurar que las jugadoras que esa persona tiene a cargo estén seguras o estén protegidas. Y que vos inicies la investigación para asegurar que hagas todo lo que corresponde para asegurar que esa persona debería o no estar en ese cargo. No le queda en la jugadora o en las víctimas. Ellas no deberían tener la responsabilidad total de además llevar a cargo de una investigación y comprobar que lo que ellas están diciendo sea verdad. A mí me parece que es el trabajo de la institución. Si lees las declaraciones de las jugadoras por los dichos que ellas cuentan, las cosas que ellas cuentan que él hizo, no son comportamientos aceptables y no están alineadas tampoco con el código de ética de la FIFA. No se protege la jugadora en ese sentido. La integridad de la persona, de la jugadora, no está protegida tampoco. Formas de hablar que no son... Que no se puede hablar de esa forma delante de ninguna jugadora y menos delante de menores. Es como que... Una parte que me llamó la atención en la defensa es como que nombran o hablan de que... Se defiende hablando de que es una cuestión cultural. Pero a ver, como la FIFA, no es tu lugar también establecer qué se acepta ahí, ¿no? O sea, como si él es instructor FIFA y se defiende diciendo que se puede hablar de esa forma porque en la tele se habla de esa manera. O sea, lenguaje bastante violento y sexual, como te digo, adelante de menores y de otras jugadoras. No es tu lugar como la FIFA decir, no, a ver, no importa si se usa en la televisión o no, esto no es un comportamiento que aceptamos como la FIFA y menos cuando tenés que representarnos como institución. Y también es como que estableces una marca para lo que se viene porque también a mí me parece que por eso este caso también era importante porque era como para marcar un antes y un después. O sea, las jugadoras pueden decir quiénes están en su ámbito y no. O sea, si estamos tratando de generar un fútbol inclusivo, un espacio donde las mujeres y las nenas quieran estar, o sea, si estamos tratando de lograr igualdad e incorporar cada vez más nenas y mujeres en estos espacios, tenemos que asegurar que también sean espacios donde ellas se sientan cómodas. Y teniendo que estar entrenando con entrenadores como que usan este tipo de lenguaje, que se aprovechan de su lugar, de su poder, que también, no sé, que no pueden convivir tampoco con la homosexualidad o con sexualidades disidentes. O sea, a mí me parece que estamos en problemas. O sea, si las jugadoras después, ¿qué te va a mantener en un ámbito? O sea, yo creo que si estamos tratando de generar un mejor espacio, después este tipo de personas no tiene lugar en este tipo de espacio. Eso es lo que tiene que establecer la FIFA. Como lo que pasó en Estados Unidos. Las jugadoras levantaron la voz, se escuchó la liga, después también se instituyó un reglamento para proteger a jugadoras, un procedimiento para poder hacer denuncias contra entrenadores abusivos. Pero bueno, claro que en este caso es como que, como vos nombrás, parece que quieren proteger más a sí mismos, como institución, al entrenador que fue denunciado, y no tanto a las jugadoras, que es como que no se les cree tampoco. Como que la palabra de la jugadora no tiene mucho peso en este caso. Hoy, ¿contra quién es tu enojo más grande? No sé si es enojo. Creo que lo que más siento es desilusión, porque las jugadoras que hablaron tuvieron mucho... Es muy difícil levantar la voz, como dijimos ya. Es muy difícil declarar, por ahí tener que revivir situaciones que una quiere superar y olvidarse y ya pasar a otra cosa. Pero claramente estas jugadoras pensaban que era necesario para poder hacer un cambio importante en el fútbol femenino en el país. Pensando que esta persona podría estar a cargo de menores. Y también, como decía, no tenía que ver solamente con esta persona. Es como que estás estableciendo un antecedente también, un precedente que es como... ¿Qué tipo de comportamiento, qué tipo de lenguaje se puede utilizar en el fútbol? O sea, esto... El respeto por la jugadora y por el jugador también, porque tampoco que sea delante de varones no significa que también sea aceptable poder hacer este tipo de amenazas. Y falta de respeto así de jugadores y jugadoras. Sí, no sé si enojo es la palabra, sino que un poco de tristeza. Pero igual... Eso también creo que se me pasó un poco cuando vi también la reacción de jugadoras en Argentina. Que salieron también a apoyar las que denunciaron. Creo que eso antes no hubiese pasado. Y a mí me parece que es... También, si bien la FIFA sacó esta decisión, yo no creo que termine acá. A mí me parece que... Allá hay un movimiento dentro de Argentina que está tratando de empujar... O sea, si bien... Decimos, bueno, si la FIFA no quiere tomar la decisión correcta, vamos a tratar de hacer lo posible dentro del país para ver qué podemos hacer y para proteger nuestro fútbol acá también. Así que eso me parece un gran paso. Hoy él sigue, más allá de que ya no se lo vea en el club, hoy sigue a cargo de la coordinación del fútbol femenino en defensa y justicia, un club acá en Argentina. Más allá de la marcha que se hizo en AFA, más allá de las pulseras que llevaron las jugadoras, el lazo violeta en la fecha 14, mostrando la disconformidad con la decisión, la bronca también, no solamente la primera división, sino el ascenso también, en otras ligas del país ocurrió lo mismo. Digo, esta persona sigue ahí contactándose con jugadoras, contactándose con nuestro deporte, con el fútbol, pero a su vez la preocupación también es doble porque no las cuidaron antes en el proceso por lo que contás y no sé si hay intenciones de cuidarlas ahora una vez que ya salió la decisión. Digo, en el medio han habido llamados, han habido contactos, él tiene bastante impunidad para moverse. ¿Hay algún plan para, primero, vigilarlo de cerca, o saber si hay algún plan para vigilarlo de cerca hoy en el cargo que ejerce, y por otro lado, para contactarse con ustedes y seguir o intentar cuidarlas? ¿Desde la FIFA? Yo no creo, o sea, si no pudieron pensar en cuidar las vidas de las jugadoras en Afganistán, no creo que tengan un plan para proteger a las que lo denunciaron en este caso. Jugadoras que también por ahí ponían en riesgo sus futuros en sus clubes, en selección, como directoras técnicas, o sea, es... Sí, en ese caso yo no creo que la FIFA tenga un plan para proteger a las jugadoras que lo denunciaron. Si no las cuidaron hasta ahora, no creo que van a estar pensando en cuidarlas en adelante. Es totalmente un ejemplo de cómo no manejar una denuncia de acoso y abuso, de cómo no proteger a una denunciante, de cómo no proteger a una víctima. Quería decir por qué también decidí hablar ahora, hacer esta entrevista, bueno, más allá de que me nombraran en la decisión y también en la forma que también nombran a las jugadoras que Guachi como identifica como las que hicieron las denuncias y como se hace un planteo diciendo que era una cuestión más de venganza por la cual las jugadoras deciden hacer esto porque la pasaron mal con ella y que... con él y que ellas le quieren arruinar la carrera que es una defensa bastante problemática porque es una que se usa bastante en contra de las víctimas de violencia de género diciendo que solamente se hace porque le quieren arruinar la vida al hombre que las abusó y no porque realmente pasaron por situaciones de acoso y abuso y por lo tanto también me parecía importante salir a hablar para animar a que otras también se sumen a la causa porque esto no se acaba acá si hay otras jugadoras que pasaron por situaciones hay también la posibilidad de seguir y de agregar también evidencias a esto a mí me parece que es importante también reconocer la valentía de las jugadoras que sí decidieron hablar y que si bien FIFA no lo reconoció a mí me parece que bueno, desde FIFPRO y desde el caso de muchas jugadoras en Argentina varias en la selección también que salieron también a apoyar las voces de las jugadoras es importante reconocer eso y seguir luchando seguir luchando contra la violencia en nuestro deporte porque al fin y al cabo somos nosotras que tenemos que soportar o no este tipo de comportamientos y hacer que el ámbito sea nuestro tenemos la posibilidad de hacer un fútbol mejor y parte de eso es poder levantar la voz poder hablar poder generar cambios que a veces son te pueden generar daños digamos que puede ser en una situación que sea dolorosa tener que vivir o revivirla pero a mí me parece que lo que te da esperanza es que estás generando un cambio y estás dejando también un legado en el deporte más importante de cualquier cosa que podríamos hacer en la cancha o sea, si estamos tratando de hacer un fútbol más seguro un fútbol donde las generaciones que vienen no tienen que pasar por las mismas situaciones no se tienen que callar cuando están incómodas o cuando están en una situación con un DT o un dirigente o un médico también que les puede llegar a maltratar que se sientan seguras y que tengan el espacio para poder denunciar y ser dueñas también de este espacio a mí me parece que es lo más importante de esto pero nada eso y agradecer de vuelta a las que tuvieron el valor y la valentía para para poder denunciar a este este DT y también por ahí algunas sintieron que se estaban poniendo en riesgo a sus carreras y pusieron eso de lado y priorizaron también el bien del deporte en general y el bien de las jugadoras en Argentina en general y capaz mundialmente también este caso en sí como había mencionado antes como las víctimas no son parte del proceso si no se suman otros testimonios quedan manos de la FIFA decidir reabrirlo o no por eso la apelación está en manos del comité de la ética en realidad pero bueno por eso es tan importante que también se suman otros testimonios y bueno ver si ahí ya llegamos si se llega a la vara de lo que establece la vara invisible digamos de la FIFA para ver cuántas jugadoras tienen que denunciar para ser creídas bueno Gabi primero de vuelta gracias por tu tiempo son 13 horas de diferencia ahora tenés que irte a jugar a entrenar así que gracias por estar acá por contarnos esto vamos a dejar en los comentarios de este video y también de la nota el contacto con FIPRO que como bien decís no es que si o sea hay que contactarse para denunciar o para dar testimonio hay veces que podés contactarte y consultar si quizás lo que viviste fue una situación de acoso de abuso de violencia porque también hay muchas dudas al respecto hay mucho silencio y recordamos siempre la complicidad que hay puertas adentro en los clubes en las instituciones para que justamente estos casos no salgan a la luz así que quizás puede ser un contacto de consulta o un contacto para poder sumar testimonios a esta causa y ver como decís si finalmente la vara del comité ética de FIFA considera que esto es grave que esto fue realmente muy grave de vuelta gracias por tu tiempo gracias a vos y bueno ojalá que sirva esta entrevista para motivar a otras para que se animen a hablar también no necesariamente no tiene que ser necesariamente este mismo caso pero bueno si cualquiera también pasó situaciones de abuso con otros entrenadores como te digo con cualquier persona en una posición de poder en un club puede pasar así que que se animen a hablar y que no estén solas que también nos tenemos que apoyar entre nosotras y bueno seguir para adelante y bueno